Muy buenas, soy Manuel Díaz de Rábago, tengo 74 años, he sido abogado laboralista en el ámbito y colaborando con comisiones obreras durante mis 10 primeros años de vida profesional y luego los siguientes 32 años he sido juez laboral aquí en el País Vasco y presidiendo durante 13 años la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia. Durante más de 10 años, por mi condición de juez, he tenido escolta y además tenían datos míos dos de los comandos de ETA. Eso no me impide a mí hoy en día, una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto, quiero apoyar y votar a EH Bildu. Me parece que es un proyecto muy necesario para la izquierda, tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Yo me siento español, no vasco, aunque lleve aquí 50 años viviendo, pero ese es mi sentimiento nacional. Soy de izquierdas por encima de todo y he votado siempre a partidos de izquierda, no siempre al mismo. Y también va a pasar ahora, voy a votar a Bildu. Y voy a votar a Bildu porque es el partido mayoritario dentro de la izquierda, tanto en mi ayuntamiento como en Guipúzcoa, en mi ayuntamiento Donosti. Quiero destacar que ya desde hace tres o cuatro años vengo colaborando con Bildu de cara a aunar fuerzas dentro de la izquierda, porque a mí lo que me anima por encima de todo es que las izquierdas colaboren, como de hecho está sucediendo hoy en día a nivel del Parlamento español en los últimos cuatro años. Me parece que es algo muy positivo y que beneficia a la clase trabajadora y a las capas populares. Por eso me apoyo siempre a Bildu en este caso. Por último, quiero resaltar que rechazo tajantemente la instrumentalización que se ha hecho por parte de la derecha y la ultraderecha española respecto a las listas de H. Bildu. Es lamentable que se pretenda desgastar de esa forma a este partido político o a esta coalición y que es también al modelo de mayoría de gobierno que existe en el Estado. Mi respaldo a los candidatos que han sabido renunciar. Por último, solo quiero decir que deberíamos aunar el voto y concentrarlo en un partido de izquierdas que en este caso el que tiene las verdaderas posibilidades de ganar el gobierno municipal y el gobierno del territorio es E. H. Bildu. Y así, de ahí, mi voto a este partido político. Muchas gracias.